Hola amigos de MISARC, hoy quiero venir a presentarles una serie de libros que les ayudarán en su proceso de aprendizaje y avance en las tecnologías de la información y la comunicación. Primero, el libro Android Studio de José Dimas, un muy buen libro para empezar a trabajar aplicaciones móviles y desarrollo móvil en dispositivos Android, muy importante. Pero para quienes quieren ir un poco más allá en nuevas tecnologías, les traigo una serie de tomos como Inteligencia Artificial de Alberto García. Es un libro que nos puede iniciar en este proceso de aprendizaje, en todo lo que es inteligencia artificial, fundamentos, prácticas y algunas aplicaciones desarrolladas en Python. También Big Data con Python, un libro muy completo, muy interesante, con las aplicaciones sobre el lenguaje Python, que nos permitirán conocer tanto la teoría como la práctica y el desarrollo de actividades. También les quiero presentar Python con Machine Learning, para quienes quieren hacer análisis de datos. Un libro muy interesante con unas aplicaciones prácticas que podemos desarrollar en nuestras máquinas y que nos permitirán conocer muy, muy bien cómo se desarrolla el Machine Learning a través de este tipo de herramientas. Y por último, quienes buscan aprender un poco de criptografía, de seguridad de la información, de cómo proteger nuestros datos, les presento Criptografías sin secretos con Python, de David Arboledas. Un libro muy interesante, que les permitirá conocer tanto la historia de la criptografía como las aplicaciones modernas y les permitirá desarrollar prácticas y actividades en su máquina de manera que puedan conocer un poco acerca de cómo se protegen los datos en nuestro entorno digital. Espero, vengan, los disfruten, los conozcan, los lean y los apliquen en todo su desarrollo profesional. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.